¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el libro Evo, Operación Rescate, una trama geopolítica de 365 días con su autor, Alfredo Serrano, doctor en Economía y director de CELAG, directamente desde Buenos Aires. Alfredo Serrano, gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte. Alfredo, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido después de la publicación de tu libro Evo, Operación Rescate, que tú le hiciste en el pasado mes de noviembre? Bueno, lo lindo es escuchar y leer los comentarios de gente que empezó a hurgar en el libro y sobre todo los vaivenes de emociones de la gente al leerlo. De la misma manera probablemente de los que pudimos vivirlo en primera persona porque no hubo manera de tener una suerte de encefalograma plano en ningún momento. Todo el tiempo fueron de subidas, bajadas. Y también el que la gente haya podido entender cuán difícil es todo en política internacional y este es un hecho inédito, histórico, que seguramente tiene múltiples aristas. Y que eso, todo lo que ocurre tras Bambalinas se conoce muy poco y era un poco lo que yo creo que pretende el libro sacar a relucir y compartir con una gran mayoría. Y que precisamente, ¿qué lección fue la lección más importante que tú aprendiste por la publicación del libro? Para mí, a medida que iba uno escribiendo, fundamentalmente me quedo con un par de mensajes. El primero y fundamental es que hay más buena gente que la poca mala gente de este mundo. Creo que a veces en los medios de comunicación siempre se le hace mucho eco al protagonista malo, al que roban una esquina, al que asalta en un banco, el que comete un acto de corrupción. Pero eso es una minoría que evidentemente hace mucho ruido, que existe. Y yo creo que en el libro intento reflejar, y es el gran aprendizaje, de que hay mucha gente buena, generosa, que además quiere ayudar de una manera muy desinteresada, y no siempre todo es a través de la plata o de un interés muy particular. Y la segunda gran lección para mí es el no tirar jamás la toalla. A medida que uno iba escribiendo el libro, permanentemente, seguramente muy guiado por la figura del propio Evo Morales, pero de muchos actores que al final tienen importancia en ese año tan decisivo en la historia política latinoamericana, es que a pesar de todas las dificultades, de la derrota, de los peores momentos, esto vale incluso para la propia vida, pero en política también, cuando se pierde una elección, cuando te dan un golpe de estado, a pesar de todas esas adversidades, no tirar la toalla, dejarse analizar todo y levantarse, y sabiendo que no es fácil, pero no ceder a la primera, porque yo creo que es el gran aprendizaje de este episodio, insisto, de la historia latinoamericana. Y precisamente este episodio, tú decías, parece ficción, pero no lo fue. Y es que realmente, Jorge, si aún ahora que lo miro con un poco de perspectiva, pero en el momento en el que me iba ocurriendo, que nos iba ocurriendo tantas cosas, desde que se diera el golpe de estado de la manera que se estaba dando, del protagonismo de tantos actores internacionales que colaboraron y fueron colaboracionistas, algunos activos y otros más pasivos, más cómplices, pero cada detalle, incluso cada anécdota que iba pasando, parecía casi a veces ridícula. Yo cuando me veo con Evo en México, después ya de ese rescate, parecía mentira. El propio Evo lo dice varias veces, y así lo relato en el libro, decía, qué huevada, hermano, qué tontería. De una manera casi de incredulidad de que le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y luego anécdotas ocurrieron miles. Yo me quedo con la del caso peruano, como en el aeropuerto de Lima, le exigen al gobierno, al avión mexicano, al que estaba ahí a punto de volar hacia Bolivia a rescatar a Evo, que había que pagar en efectivo el combustible. Imagínate en el siglo XXI que le hiciera pagar al embajador mexicano en Lima, tener que ir a su casa o a la embajada, a donde fuere, a buscar efectivo para pagar un combustible de un repostaje de un avión. Cosas de esas ocurrieron mucho que al final, bueno, la vida es como es y todo es más macondiano de lo que nos imaginamos. Y tú, en un acto que yo califico de humildad, dices que en toda esta historia lo que ha sido tú realmente fue el telefonista, porque tú dices que te ocupabas de hacer llamadas. Cuéntanos cuánto más sofisticado fue tu trabajo de telefonista, cuándo y cómo empieza y cómo fue desarrollándose a través de todo este episodio. Mi papá me decía siempre que había que estar para un roto y para un descocido. Y cuando toca ensamblar, te toca ensamblar o llamar por teléfono. Cuando te toca estudiar o analizar o hacer una tesis doctoral, pues si la puedes, la haces. Pero cuando no te piden opinión y lo que te piden es juntar piezas de un puzzle muy complejo y uno tenía la posibilidad, por confianzas construidas, por legitimidades, de poder llamar, poner en contacto a personas que se necesitaban. El caso probablemente detonante es cuando, claro, yo ya me daba cuenta que había un golpe de Estado en Ciernes, en Bolivia, porque sí vivía en Bolivia mucho tiempo, conocía bien la historia política boliviana, estaba en contacto permanentemente con actores importantísimos de la política boliviana. Y ese fin de semana yo coincidí en Buenos Aires en el grupo de Puebla, uno de los encuentros donde estaba el presidente electo Alberto Fernández, entre otras personalidades. Y claro, en ese momento de un sábado donde había un almuerzo en el grupo de Puebla, estaba yo presente y estaba en la mesa de al lado Alberto Dilma Rousseff y tantas y tantas personalidades, yo me veía en la obligación de que Alberto Fernández hablara con Evo Morales para que se contaran de primera voz eso. Y ahí sí me atrevo a preguntarle a Alberto, Alberto me dice dale y logro contactar con Evo, hablan por primera vez y yo creo que desde ese momento se va originando un conjunto de llamadas hasta el final casi del libro para la vuelta de Evo un año después. En realidad tú recibiste, la primera llamada fue del vicepresidente de Bolivia, de Álvaro García Linera, que te llama a ti al contarte que están en la selva, escondidos, que te están pidiendo la cabeza de ellos, de Evo, pero de Álvaro y de todo el resto de su equipo, y que grita ayuda. Y de ahí tú le pasas esa comunicación a Alberto Fernández. Tal cual, Álvaro ya cuando se ha consumado el golpe de Estado, me llama por teléfono tipo 8 de la tarde del domingo, 10 de noviembre del año 2019, y me dice Alfredo hagamos lo que puedas hacer, yo creo que hablaría con más gente, lo que puedas hacer para intentar rescatar a Evo con vida, porque peligraba la vida de Evo, pero peligraba también el proceso político democrático en Bolivia, y peligraba el proceso democrático en América Latina, y efectivamente después de esa llamada de Álvaro García Linera, a mí no se me ocurre otra cosa que llamar al presidente electo Alberto, que sí tenía y tengo una relación con él, y Alberto demostró, pues bueno, una generosidad y una determinación de decir, sí, vamos a hacer lo imposible, y a partir de ahí él llama al gobierno paraguayo, al presidente Mario Abdo, primero lo intenta con Macri, Macri le cierra la puerta, porque era el presidente saliente, pero todavía estaba con la responsabilidad de Estado de ser presidente, le cerró la puerta a Macri, y luego mucho más tarde se descubrió que no solo cerraba las puertas, sino que participó también en aquel golpe de Estado con el aprovisionamiento de armas militares, pero Alberto llamó al presidente paraguayo, yo llamé al gobierno mexicano, a su vicecanciller para América Latina, Maximiliano Reyes, que lo había conocido horas antes en el grupo de Puebla, para ver si había la posibilidad de enviar un avión desde México, una cosa que yo lo que menos imaginaba es que en mi vida iba a pedirle a alguien que enviara un avión a un gobierno para esta ayuda, y creo que desde ese momento Argentina y México se ponen al mando de esa operación, y yo lo único que hago es probablemente ser el contacto con Evo y con Álvaro en un momento muy complicado, que estaban escondidos, porque si no iba a ser Evo Morales ya tenía precio su cabeza para ser asesinado en pleno golpe de Estado. Tú publicas tu libro, en definitiva, relatas todo lo que ha pasado en ese año hasta el regreso de Evo un año después a Bolivia, ¿y cuál ha sido la reacción de los golpistas, sea dentro de Bolivia, a tu libro me refiero, y a los, entre comillas, colaboradores de los golpistas? Y ahí me refiero también a Macri, me refiero a Bolsonaro, me refiero a Lenín Moreno, por lo menos son, digamos, los tres que no hay ninguna duda, pero también está gente en el Perú y más y más. Cuéntanos a esos dos niveles, primero, reacción dentro de Bolivia de los golpistas y reacción fuera de Bolivia de los grandes apoyos de los golpistas. En Bolivia las reacciones incluso de los que participaron, como el Página 7, uno de los principales diarios de Bolivia que fue fundamental en colaborar con el golpe de Estado, bueno, un conjunto de editoriales, pues todas, yo diría que sin haber leído el libro, una de las cosas que a uno le llama la atención de una gran parte de la prensa de la derecha internacional es que lee muy poco, y yo de esto siempre les sugiero que lean más para poder criticar más, pero cuando uno lee, porque ellos creen que el libro lo que tiene es una suerte de alegato pro Evo Morales, no tiene nada que ver, el libro intenta desclasificar, de hecho, todo lo que ocurrió, como te decía, tras Bambalina. Así que la reacción fue, pues sí, diciendo todas las críticas habidas y por haber, sin haber leído ninguna línea del libro, sino a intentar, bueno, estigmatizar por una foto que vieron un día en una publicación o este tipo de cosas. Y afuera, yo diría que la prensa en la Argentina y en algunos lugares del mundo es muy interesante cuando intenta eclipsar un documento de este calado histórico, que desclasifica además mucho WhatsApp, que es una de las particularidades del libro, que vienen todos los diálogos literales que se produjeron entre tantos actores de la política latinoamericana, bueno, yo creo que hicieron todo lo imposible para intentar eclipsar, salvo cuando se dio la presentación del libro, que fue muy llamativo, se dio en Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández y el presidente Evo Morales con Álvaro García Linera, y ahí sí, todos los grandes medios en la Argentina hicieron lo imposible para desacreditar ese tipo de presentación, buscando habitualmente lugares los más marginales y menos importantes, para no hablar de lo verdaderamente importante. Es más, en el texto yo no hablo ni siquiera del Macri que manda armas, sino sí hablo del Macri antiderechos humanos, porque cuando Alberto le solicita la ayuda al presidente Macri, solo se lo pide en calidad de derechos humanos, es decir, vamos a salvar la vida humanitariamente de una persona. Fíjate, Jorge, a diferencia de lo que hizo el presidente paraguayo, Mario Abdo, que a pesar de ser de ideología completamente distinta a Evo Morales, más afín a Macri, a pesar de eso, dijo sí, voy a intentar ayudar, porque es correr la vida de un ser humano. Bueno, yo creo que en la Argentina muchos medios de comunicación intentaron o mirar para otro lado, o cuando se dio la presentación, caer casi siempre en los tópicos más, yo diría, triviales, de las relaciones personales entre Alberto, mi persona en este caso, con la persona de Evo Morales. Alfredo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alfredo Serrano, autor del libro Evo Operación Rescate, directamente desde Buenos Aires. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alfredo Serrano, autor del libro Evo Operación Rescate. Alfredo Serrano es doctor en Economía y director de CELAC, nos está acompañando directamente desde Buenos Aires. Tú has publicado el libro, entonces, Alfredo, en el mes de noviembre del 2021. ¿Qué ha cambiado geopolíticamente en la región desde que se diera el episodio de ese golpe de Estado en Bolivia? Han cambiado muchas cosas, y el libro termina con la victoria de Luis Arce, proclamándose en las urnas una victoria de la democracia y de un proceso de cambio progresista. Yo creo que nos deja muchas lecciones geopolíticas esa victoria, donde los golpes de Estado no cambian identidades políticas, que yo creo que es algo que habitualmente gran parte de la derecha internacional cree, que es la derrota vía un golpe de Estado, erradica una identidad política. Y no es así, Bolivia lo demuestra. Y después de eso, pues se han dado grandes cambios en la región, con la victoria en Perú de una alternativa progresista, o dicho de otro modo, de la derrota del modelo neoliberal en Perú, y a la vez también la victoria en Honduras, también de una alternativa progresista al modelo neoliberal, y la victoria en Chile con la victoria de Boric, que yo creo que es la victoria de un proceso constituyente intentando superar el neoliberalismo. Yo siempre digo que América Latina está en disputa. Ni siquiera soy de los que en este momento, donde han habido tres victorias seguidas de proyectos progresistas, uno ya puede pensar que fue el fin de los modelos neoliberales, pero tampoco caer en la trampa de que cuando en el 2015 Macri gana en la Argentina, yo creo que hubo muchas usinas que se precipitaron en decir que ya venía una ola neoliberal sin edíe. No, creo que América Latina está en esa disputa permanente, y es cierto que lo que creo que se constata en esto de tiempito post-libro es que verdaderamente el modelo neoliberal tiene grandes dificultades para dar respuestas y para construir expectativas. Estamos en un momento interesante donde no encuentran el neoliberalismo salidas, tanto pragmáticas, tanto que le gustan a ellos decir, como alternativas en expectativas. ¿Tú, en tu libro, la OEA está presente? ¿Ha jugado algún rol? ¿Hubo reacciones de la OEA después del libro? La OEA es fundamental en el libro y de hecho así lo relatan casi todos los micropasajes que se fueron dando porque echaron mucha leña al fuego, hicieron lo imposible para que se diera ese golpe de Estado, esa violación de la democracia. Nosotros escribimos permanentemente a la OEA solicitándole información, exigiéndole transparentar metodologías en todo lo que ellos le llaman la misión de observación electoral, que es una intromisión electoral, jamás fue un periodo de observación, porque había muchas arbitrariedades y muchas irregularidades, sobre todo mucha falta de rigor. La OEA nunca quiso respondernos a nuestros pedidos puntuales y efectivamente yo creo que es otra lección que deja lo sucedido en Bolivia. En tu caso particular, ¿cómo lo lees? Es decir, está siempre aquella frase de el que calla otorga, el hecho de no responder, ¿está respondiendo? Efectivamente, yo creo que hubo muchos cómplices silenciosos y verdaderamente la derrota del golpe de Estado en Bolivia después de este año que cuento en el libro, es una derrota también para los intentos como la OEA. Esos intentos de intromisión, de violar la democracia, yo creo que la OEA tiene una gran dificultad a partir de ahora para relegitimarse en la región, creo que ya no es creíble, no le va a creer nadie, y yo creo, y además lo hemos dicho por ejemplo en CELAC, hemos solicitado, porque hay mecanismos legales para que Almagro deje de ser el secretario general de la OEA, yo creo que existen mecanismos legales, hay que explorarlo, yo creo que los gobiernos latinoamericanos, demócratas, todos con independencia del signo ideológico, deben de remar para renovar ese cargo y darle mayor, yo diría, saludabilidad democrática a una institución que si siga así evidentemente irán cayendo, como le pasó al Grupo de Lima, como le ha pasado a ProSur y a tantas instancias que no quieren construir, sino lo que quieren es destruir democracias. Evo Morales gana en primera vuelta, golpe de Estado, nosotros precisamente aquí en Avia Allá en la televisión tuvimos oportunidad de entrevistar a Evo Morales relativamente hace poco tiempo y una de las frases que Evo repite es el mayor pecado que cometí fue industrializar el litio. ¿Te parece que allí puede estar la clave de todo esto? Sí, de hecho, cuando presentamos el libro en Buenos Aires fue la centralidad del discurso de Evo Morales coincidiendo con lo que tú planteas. Sí, seguramente, yo creo que Evo Morales cada vez que ha intentado hacer algo en favor de la soberanía boliviana, le pasó cuando tomó la presidencia allá por el diciembre del 2005, y ahora con lo del litio, y en medio han surgido muchos momentos, cada vez que un presidente intenta hacer algo en política económica para defender los recursos de un país de una manera soberana, evidentemente tienen reacciones de este tipo. Le ha pasado a Rafael Correa, le ha pasado a Evo Morales, le ha pasado a la Argentina, le está pasando actualmente en la Argentina, el gobierno del frente de todos, y evidentemente cuando él intenta dar un salto adelante en la industrialización del litio, considerándolo siempre como un recurso estratégico, sin regalar nada hacia afuera, las reacciones son de este tipo, de las que no se respetan la democracia. Pensemos, Alfredo, de que venimos en una nave espacial, venimos de algún planeta afuera de la Tierra, y de pronto pasamos por encima de este planeta, de nuestro planeta, y vemos, en el caso, por ejemplo, de Evo Morales, un hombre que toma la presidencia de Bolivia, gana abiertamente las elecciones, y empieza a apostar en programas sociales, le mejora la calidad de vida a su gente, saca de la pobreza a millones, le da un futuro, como tú dices, soberanía, el crecimiento económico de Luis Arce, como ministro de Economía, es elogiado internacionalmente, y de pronto a este señor lo corren como si fuera un bicho, como si fuera una rata, para matarlo por el pecado de ocuparse de su propio pueblo. ¿Qué está diciendo de lo que es la realidad de América Latina, entre comillas, de la democracia, o esto es todavía un nivel muy primitivo de relacionamiento político? ¿Cómo ves, como analista, dónde está el proceso democrático, entre comillas, democrático, de la región? Dos cosas en ese sentido, Jorge. Uno es que hay una élite, una élite, que se le olvida algo en esa ecuación, y es que existe gente, pueblo, ciudadanía, que no está de acuerdo con esos modus operandi. En Bolivia se le olvidó, se creía que podían correrle a Evo Morales, intentar quemar la casa de la hermana, hacer que corrieran, que se fueran del país, intentar asesinar a quien fuera, asesinar a gente, pues se le olvidó algo, que a veces esas élites, en sus modelos econométricos, en sus laboratorios, se le olvida que hay gente, gente que piensa distinto, y que piensa mayoritariamente distinto, y que responde con fidelidad a las políticas sociales inclusivas, a las mejoras en términos de reducción de desigualdad y demás. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Y lo segundo es que estamos en un momento, eso sí, complicado. Quizás yo diría que es una tensión de época, es el no respeto a los mínimos, mínimos e imprescindibles requisitos para un modelo democrático. Yo creo que hoy en día en la región latinoamericana se empieza a percibir como hay muchos actores políticos que no respetan los resultados electorales cuando no son a su favor. Estamos viéndolo de una manera muy sistemática, que empieza a ser una inercia, una dinámica, un fenómeno, y esto desde Trump hasta Macri, pasando por precisamente Camacho y Mesa en Bolivia o en Honduras. O a Keiko Fujimori. O la propia Keiko Fujimori, o sea, empiezan a ser ya no una cuestión anómala el no respetar los resultados democráticos, sino empieza a ser un fenómeno, yo sí creo que es un fenómeno de época a considerar en los próximos meses, años, hacia adelante, porque si no todos saldríamos perdiendo salvo unos muy pocos, muy pocos en la región. En definitiva, ¿qué le decir que la región o la democracia, es decir, ¿es tal el nivel de desigualdad entre ricos y pobres en la región del mundo con la mayor desigualdad que para que pueda despegar a una democracia con esos niveles de desigualdad tiene realmente una lucha puesta arriba? Y sí, es que el neoliberalismo ha hecho que los niveles de desigualdad sean totalmente incompatibles con una democracia realmente plena, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de una democracia plena solo porque se vaya a votar, es importante ir a votar todos los tiempos que sean necesarios, de hecho es llamativo, que a veces son cuestionados incluso los procesos con modelo revocatorio como el de México que AMLO somete y es criticado también por ser sometido al revocatorio, pero es que además de eso, como bien dices, hay condiciones básicas, sociales, económicas, que si no están bien distribuidas no podemos hablar de una democracia vigorosa. Yo creo que los grandes desafíos que tiene la región latinoamericana hacia adelante son esos, sostener los sistemas electorales que son requisitos sine qua non para la democracia, pero también que vayan acompañados de verdaderamente niveles de ingreso y condiciones sociales y de derechos mínimas para que todo el mundo participe en la vida de un país. Justamente un compatriota tuyo, Juan Carlos Monedero, tiene una frase que dice la diferencia entre los ricos y los pobres en América Latina respecto a la democracia es que los pobres votan cada cuatro o cinco años y los ricos votan todos los días porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen. Tal cual, y yo le añadiría algo más a lo que voy a dividir de mi amigo Juan Carlos y es que además incluso hay poderes fácticos que no necesitan ni siquiera presentarse a las elecciones. Yo creo que eso sería un añadido a esto de que es muy interesante ver como el Fondo Monetario Internacional está condicionando y podría seguir condicionando los designios de la Argentina sin haberse presentado a las elecciones incluso habiéndole prestado y endeudado plata a otro gobierno. Esto ocurre en la región no solo hablo del FMI sino hablo también de ciertos medios de comunicación o de ciertas grandes transnacionales que tranquilamente como no solo votan diario sino que además ni siquiera necesitan presentarse a las elecciones para cogobernar en muchos lugares de América Latina y del mundo. En tu libro y hoy ¿Estados Unidos está en alguna capacidad presente? Bueno, Estados Unidos en el caso boliviano fue permanentemente un actor muy protagónico en el modelo Trump incluso con otros gobiernos. Yo creo que Estados Unidos está intentando seguir teniendo vigencia en la región pero a mí me llama una reflexión cada cosa que ha intentado en los últimos años Estados Unidos estar presente el ejemplo uno de ellos es el Grupo de Lima o el ProSur hoy día ni se acuerda yo creo que hoy si le preguntáramos a la gente que nos está viendo qué es el Grupo de Lima o en qué participa o qué hace quedó prácticamente en el olvido lo mismo le pasa a ProSur y son intentos de Estados Unidos porque siguen creo que desconociendo lo que cree y lo que piensa y los sentidos comunes de una ciudadanía latinoamericana que yo creo que va por otros raíles. Por último entonces Alfredo ¿cómo han estado las ventas del libro? Estamos la verdad muy contentos muy agradecidos a la editorial Random House por todo lo que ha apoyado ahora presento el libro en Ciudad de México con Evo Morales y con Marcelo Ebrard el canciller mexicano la verdad que ha venido muy bien en breve vamos a estar en Bolivia también presentando el libro pronto en España así que estamos realmente muy contentos y recuerdo que el 10% que me toca a mí como autor van directamente a las víctimas de todos los asesinatos hechos en la dictadura de Áñez así que ojalá puedan seguir leyéndolo y adquiriendo sobre todo para enterarse de lo que ocurrió en ese año tan significativo en Bolivia y en América Latina Alfredo Serrano muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti Jorge un abrazo fuerte gracias a ti